En mi infancia fui una niña insegura. Jamás fui delgada. Yo era más bien una niña un poco más llenita que las demás. Mi cuerpo me acomplejaba mucho. Cuando llegué a adulta mantuve un peso que no me hacía feliz hasta que un día me decidí a cambiar de hábitos. Empecé a comer saludable y a ejercitarme. Los resultados se hicieron enormes en muy poco tiempo. Mi necesidad de aceptación no se saciaba solo con estar delgada y fue cuando descubrí el mundo de las competiciones en fitness. Decidí competir. Me preparé arduamente. Llegué a la tarima y gané tres primeros lugares. Era una chica fitness finalmente. Pero lo que vino después de los campeonatos, los trofeos, los reconocimientos, me dejó totalmente inestable emocionalmente. Las competencias no eran lo que yo creía. Comencé la búsqueda hacia un estilo de vida saludable. Una verdadera alimentación fuera de competiciones. Aprender a amarme a mí misma. Balancear ejercicio, alimentación correcta e intuitiva. Una vida plena, pero sobre todo, una vida que me hiciera feliz. Fitness vegano no es solo un libro de fitness y alimentación. Es además un libro anecdótico en el que te cuento mi historia con herramientas para que tú inicies con paso firme hacia un verdadero estilo de vida. No se trata solo de verte bien. Se trata de hacerlo de una forma correcta y saludable para que puedas ser sostenible en el tiempo, que perdure para siempre y que aprendas a valorarte y a valorar tu interior. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.